ah muy buenos días chicas que tal comentáis espero que se vean bien y me acabo de acordar que no había puesto el monte aquí pero si estuvimos junto a un circuito número 19 creo que era en fin el episodio de los 18 pues supuestamente aquí ya apareció el pavo este que nos gustó y que se ha ido a formar su casa de que chanku sigue vivo bien pues obviamente vio que reaccionó a este pavo y bueno bueno que no se da cuenta de que es que bien está en el equipo científico en el reino científico imagino que sea su casa y su casa que hablará en fin pero en fin capítulo 9 19 es lo más interesante porque aquí es cuando ya se van a meter todos ya a la guerra ya es a esto ya cuando yo creo que ya va a decir vamos a atacar a ver qué pasa que va a hacer senku digo senku este de su casa va a saber pavo este cabreado o sea de chica que no sé quién es que parece descendiente de los antepasados pero no tengo ni idea y aquí se ven que se ve un poco nervioso o sea así que es raro pero nervioso si la ley de Ishigami fue atacada por los guerreros del ejército de su casa bueno Hisuki miles de cielos los saludan con las paz japoneses contra Hisuki que tienen un alto poder de lucha sin embargo del fiel subordinado de o mula ha gerado por elёp aprendí a jugar que huyen hago salieron los que huyen otheros que has empezado a hacer mega ratera a quemar pero a pero al menos a ellas vamos a ver si sale el nuevo personaje no me lo creo que saldrá por que no nos se no, no, no No, no sale No, no sale a ningún lado En fin, en fin A ver Ya, como siempre el volumen Y otra cosa a mí Es que siempre fico con estas bandas así Con el próximo episodio a la modernidad Es que flipas, no tiene el mismo sentido La traducción que lo dijera ¡Acae! ¡Disfrutadlo! ¡Ayuda! 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 ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! que estaba viendo era el abuelito, creo. En fin. Bueno, es que estaba viendo que iba a hacer su casa con el otro. Uff, verás. Está la tipa esta, bueno, prendiendo el fuego ahí para prender el fuego, para el otro ahí. Ahí se ha hablado de que... Que se ha puesto las gafas y todo, en fin. Ha aprendido todo el fuego, ha aprendido el al de a fuego, no hay cron y el otro. Y nuestra... Suica, chiquita. Y vemos que esta, la tipa esta, que va a prender el fuego. Se ve un poco nervioso. Suica va en modo meloncito. Lo que es suica, no se quiere poner una gafita, es que se quita el meloncito y ya está. Ve como un recuerdo, o como si fuera alguien que se manda a muerte, no lo sé. Es que esta me recuerda, esta chica me recuerda lo de la muerte, cuando fueron a coger lo de gas tóxico y salía esto, creo. O a lo mejor va a ser su hermano, no. Y si me gusta saben que están deteniendo a saldar, no, puede ser, no lo sé. La evolución de la modernidad oscamente, o sea espadas, bicis, la bicis... no, correcto, si no se llama esta bicis, pero es de 1800. La vapor, el primer coche de carrera que hubo, la primera avioneta, esto no sé qué es. Puede ser una nave espacial, no sé. Eh, un ordenador. Televisor antiguo, el de la cajita esa que sube mi mente, un cohete, ¿no? Ojo, es como que Ancelito está emocionado ahí, hablando que está emocionado, pero que se ve emocionado con Chrome. Con Google Chrome. Así que nada más. Veremos qué pinta esto al final. Ojo, que vaya a quedar lejos. ¿Cómo lo vamos a desconstruir ahora? Y ahora sabiendo de que su casa va a bajar en cualquier momento, un simple hecho de que... De que... El pavo este le va a avisar. Y ahora obviamente ya Ken ya no puede volver ahí, ni para infiltrarse, ni para coger información, nada. Porque ya se va a entrar, la deciden seguramente a su casa, de que el otro, de que Ken la ha traicionado. Así que, uff, fue complicado. No te sigo información ahora. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. 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 ¡Suscríbete!